¡Hola Wiss a todos! Bienvenidos al canal de barbellicia y bienvenidos a abriendo cartas para los adornos del árbol de navidad no la he hecho antes porque señores de correos qué puñetas está pasando con las cartas que hay gente que me ha dicho que me ha enviado la carta y todavía no ha llegado todavía no ha llegado hace cuatro días que no recibo ninguna carta en el apartado postal no puede ser no puede ser y ahora mismo tenemos aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece cartas uy trece pues chicos realmente no no sé no sé qué pensar la verdad estoy pisando estoy pisando la bata no sé qué pensar yo no sé pensaba que tendríamos más no ala cuántos números los que he quedado aquí a la sorprendida yo pensaba que íbamos que no sé qué ha pasado con correos yo sé que hay gente que ya a mí la han enviado hace ya varios días y todavía no ha llegado por también nos ha terminó este fin de semana también creo que fue ahí no sé hay gente x 20 creo que también no sé hay varias personas que nos han enviado cartas y que aquí no ha llegado me ha quitado el gorro porque me está molestando ahora ya está gorro fuera bueno ahora que me despelucho pues vamos a ver las que tenemos que al menos algo decoraremos el árbol recordad que el directo decorando el árbol de navidad será el domingo 22 domingo 22 de diciembre fun 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 a las puertas de navidad estamos esperando hasta el último momento a ver si es posible y bueno vamos a empezar ya sabéis que me gusta empezar las pequeñitas y acabar por las grandes vale pues mirad estamos la enviado andrés y no morgui no bueno a ver si andrés morgana que no veo ahora lo que estoy haciendo nos trae unas tarjetas morgana deja de tirarme cosas ya hombre ya es que no puede ser no puede ser ay que gatas son son varias como tarjetitas no tarjetitas tarjetitas de navidad ay espera que aquí hay una escrita vale y aquí tenemos la nota un panze ninja aquí puesto por supuesto no puede faltar el panze y dice os deseamos lo mejor feliz navidad de parte de la familia hernández fernández fernández creo que hernández maría carlos felipe y andrés pues muchas gracias chicos supongo que sea la mamá el papá y dos hermanos no lo sé o cuatro hermanos no tengo ni idea o hermanos y primos no sé si pondré algo más en las otras no las otras son las otras son las otras son para adornar a ver no ya está no hay nadie no hay nadie más bueno pues muchas gracias familia hernández maría carlos felipe y andrés un besete muchísimas gracias que cookies son súper monas eh a ver no es una manualidad pero esto también es una cosita que os decía no pequeñas tarjetitas pequeñas cositas así y es morgana de verdad morgana me está sacando de quicio pues familia hernández muchas gracias aquí con la desesperación de la gata os mando un besete vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos otra aquí pequeñita es que morgana esta no tiene reñite y o es un arbolito no así es un arbolito de navidad ha hecho con con churretes con con un círculo de esos con churrillas de morgana vete para afuera ya un momento chicos por favor si es que no se puede estar hoy que descanso bueno y tenemos aquí nota hoy perdón hola crisis hola edu cómo estáis esta es la primera vez que mando una carta me llamo carolina y aunque veo vuestros vídeos no puedo suscribirme al canal porque mis padres no quieren que me haga una cuenta aún tal vez el año que viene bueno carolina no pasa nada nosotros encantados y siempre lo decimos no hace falta estar suscrito al canal hombre anima por supuesto ver cómo sube sube la cifra pero que nosotros hacemos los vídeos para que la gente disfrute y las guías pues para que puedan ser de ayuda y y sobre todo pues quien quieran pasar un buen rato con nosotros pues está bien está invitado tenga cuenta o no tenga cuenta este suscrito o no da igual un besote carolina y vi el vídeo de los adornos o espera ah y las manualidades se me dan fatal jajaja pero me animé a hacer esto y tiene una letra un poco complicada un poco chusqui a ver carolina no te ofendas eh pero realmente es difícil leer tu letra eh pero espero que lo pongáis en vuestro árbol de navidad que paséis felices fiestas y galletas si señor pues carolina muchas gracias por el arbolete oye pues a ver vamos a hacer un análisis vale se nota que estos círculos estos círculos de aquí han sido a posteriori de estos de que estos estos fueron los primeros aquí ya tenías más práctica porque te han quedado muchísimo mejor está muy chulo y es muy original carolina la verdad que sí le paro una mujerita de aquí vale y le pondré una cuerdecita y lo colgaremos del árbol en nuestro especial de navidad de este domingo un besazo carolina muchísimas gracias a ver lo voy a dejar aquí a mira como que no sé si tengo boli tengo boli a ver muy bien tengo ocho así tengo boli digo tengo ocho pizientas mmm voy a ponerlo aquí carolina que lo puedo apuntar aquí atrás vale y así no no se me no se me pierde quien es el el adorno pues eso carolina besa este mega fuerte gracias a ver vamos con otra vamos con otra torro 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 Juan Luis vamos allá a ver que tenemos uuuh hay bellas cositas vamos a ver ahhh que guay dice feliz navidad barbillicia y próspero yokai nuevo jaja muy bueno a que cuco si señor el panza el panza que no falte a ver que nos cuenta hola pedazo de panza si señor hola soy Juan Luis de Madrid me encantan vuestros vídeos y por eso cuando he tenido ocasión he escrito esta carta muchísimas gracias Juan Luis os deseo feliz navidad y próspero yokai nuevo por el yokai watch 3 espero que os guste el adorno para el árbol de navidad firmado Juan Luis dice por cierto nos conocimos en la Japón Weekend de Madrid ey y nos pone aquí su alias mmm y este mensajito es para Edu que dice espero que poco a poco estés menos triste oh pues Juan Luis muchísimas gracias está súper chulo la verdad me ha hecho mucha gracia la de el próspero yokai nuevo vale muchas 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 gracias un mega besete y la verdad es que sí me ha hecho muchísima ilusión voy a poner aquí y luego le pondré un posito así todos estos así pegados con el nombre para que para saber de quién es para saber de quién es a ver qué más perdón qué más tenemos tenemos de Pablo no leo los apellidos vale por si acaso hay muchos Pablos que se pueden llamar así pero hola qué es esto es como algodón hay es un muñequito de nieve es como un snorlax que ha tirado la gata ya por favor es como un snorlax le ponemos así unas orejitas es como un snorlax a ver sí tenemos aquí una mini nota dice hola barbilla y cía hice este muñeco de nieve en el cole es para el árbol de navidad de directo firmado Pablo pues muchas gracias Pablo espero que te pusieran buena nota porque mirad está por las dos partes para que cuando se da la vuelta que se vea que está todo todo pues nevado y me encantan los me encantan los los botoninos me encanta está súper chulo Pablo muchísimas gracias un besete está genial vale muchas muchas gracias por supuesto que lo pondremos en nuestro árbol de navidad con todo el cariño le voy a un mujerito así le pondré una cuerdecita y lo colgaremos en el árbol muchísimas gracias Pablo y espero que te hayan puesto muy buena nota un beso mira tengo tengo algodoncillo por ahí vamos allá otra más hombre esto es de Alex es tanto a ver que nos cuenta una tarjetita que guay oye mira 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 está recortado uno a uno están recortados uno a uno y pegado feliz navidad eddie cristina feliz año nuevo 2019 Alex S está escrito aquí ey Alex que currada fijaos no es que soy algodoncillo imprimido y ya está no no están uno a uno recortados y pegados formando un arbolito de navidad con que estará jugando la gata por favor muchísimas gracias Alex está súper chula mira esta de momento la voy a poner aquí esta de momento la dejo aquí y por supuesto que la pondremos también en el árbol de navidad vale le pondré un cordelito por ahí pero de momento la dejo ahí disculpadme de momento si es que no puedo estar con las gatas de verdad venga tira para allá uy por favor edu te necesito te necesito para controlar a las gatas que están insoportables están insoportables bueno Alex es tanto un besete guapetón muchísimas gracias además fue una de las primeras cartas que nos llegó y estaba aquí esperando a ver si nos llegaba alguna más vale vamos a ver que más tenemos que más tenemos ay esta tan chula esta tiene que ser esta es de Naka esta es de Naka Yoshi o sea esta carta tan super chula esta es de Naka Yoshi la voy a dejar para el final que me gusta mucho tengo toda la manía de abrirla de Naka al final vamos a abrir esta con un Shogunyan de Samuel a ver uy que bien pegada está hay unas que sabré muy fácil y otras que les cuesta más a ver a ver que tenemos por aquí hola espera que hay varias cosas a ver Samuel nos pone ay que chulo nos pone un Hovernyan que le colgaré una cintita aquí ay tenemos a los dos superhéroes de que no sé como se llamarán en castellano y tenemos a Chocobuñan vale esta la recortaré un poquito por aquí vale y la colgaré también en el árbol y viene esto Samuel muchísimas gracias oye está super bien pintado está super bien pintado eh lo dibujó repasó el rotulador por el borde y luego lo pintó super bien eh con mucho con mucho cuidadito de que quedara todo bien cubierto que bonito son super monos muchísimas gracias Samuel que cookies Samuel López lo pone aquí ah pues mira voy a hacer esto a ver voy a hacer esto así y pongo estos aquí así vale y como ya lo pone ahí ya no se me pierde gracias Samuel muchísimas muchísimas gracias un besote que grandes que grandes sois oye sois super originales eh cuando queréis vamos perdonad perdonad vamos a por otra vale otra chiquilina de Saúl vale 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 ala cuánto purpurina ala 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 pira pira tenemos una campana de navidad con super purpurina y esto de aquí arriba son unas bolititas ole y y esto ah ya sé que es esto espera hay que hay estrellitas hay estrellitas pegadas ya sé que es esto esto es así ay espera así y se cuelga y está así el adornito yo hice una de esas en el cole también en en navidad hace un montón de años era Saúl no sí Saúl no tenemos así tenemos sí tenemos perdón hola barbilla y cía me llamo Saúl tengo seis años y me encantan vuestros vídeos de yokai oh muchas gracias Saúl mi mamá me ha ayudado a hacer estos adornos de navidad os quiero mucho pues muchas gracias Saúl muchísimas gracias están muy chulos están muy chulos ahí con la purpurina supongo que tu mamá te habrá ayudado a recortarlo qué guay voy a apuntarme aquí el nombre hola tengo miedo que se me vayan las bolitas por ahí la purpurina mira ya tengo ya llevo purpurina y Saúl vale gracias Saúl y me encanta que tu mamá te haya ayudado y que hayáis pasado un ratito juntos haciendo esta manualidad es es una buena actividad para hacer padres e hijos ya está un besote Saúl y un besote también a tu mamá vamos a ver esta esta de donde es de Santa Cruz de la Palma y no viene remita misterio misterioso me quedo pegada espero que se esté grabando esto porque si no ala que chulo ala que chulo una tarjetita que es un gatito pone algo la tarjetita no no pone nada a ver pero también me vale la tarjetita para colgar a ver que nos pone la carta está hecho a punto o sea con esto de tricotado con lana me llamo Ari Cere y esta es mi segunda carta puede ser que la primera carta fuera la del periquito y y esta foto de la playa veo todos vuestros vídeos aunque a veces no comento porque me cuesta mucho escribir tanto como hablar quería que supierais que yo os apoyo y que me gusta que subáis lo que más os divierta porque disfruto con vosotros y me habéis animado mucho muchísimas gracias Ari deseo que tengáis una muy feliz navidad y un gran año nuevo Ed y Chris porque os lo merecéis espero que recibáis muchas cartas para que podáis decorar vuestro árbol pero de momento no muchas pero al menos un al menos un lado un lado lo decoraremos lo pondremos mirando al lado que se vea me gusta soy salí como soy sinceros amables divertidos buenas personas y cada vez tengo más ganas de conoceros en persona pero entre canarias y barcelona hay mucha distancia y los viajes salen muy caros que nos vas a contar que nosotros cada vez que tenemos que hacer un viaje los echamos a tremblar nosotros en nuestro bolsillo os envío un pequeño detalle hecho a mano por mí una flor que aprendí a hacer gracias a un vídeo de youtube la hice lo mejor posible pensando en vosotros así que espero que os guste y que os alegre recibir mi carta pues Ari me ha hecho muchísima ilusión me encanta es muy chula y las cosas hechas a mano por vosotros siempre tienen tienen ese puntito especial ¿vale? tienen ese cariño especial yo ya lo he dicho todos los dibujos y todas las pequeñas manualidades aunque os parezca una tontería ¿vale? todos los cromos de Pokémon todos los yo que sé todos los tazos todas las cosas que nos habéis enviado aunque a vosotros os parezca una aunque haya gente que diga no es una tontería lo tengo todo todito todo guardado antes era en una caja tipo tupper ¿no? pero ahora ya son en varias porque no me caben una pero está todo guardado y todas las cartas de tipo papel también están archivadas en dos archivadores ya porque no me caben en dos archivadores lo guardo bueno lo único que no guardo son los sobres que los destruyo para que nadie tenga acceso a ninguna dirección de correo pero las cartas me las quedo todas todas y lo que pongáis en las cartas también aunque veáis que las cosas del fondo cambian porque voy renovando por ejemplo ya he quitado la gran mayoría de los muñequitos de Naka y demás pero están guardaditos están guardaditos con todo el cariño además son súper a ver donde me he quedado aquí la flor la flor también os envío una pequeña postal con un gato porque sé que os gustan los gatos tanto como a mí y mis preferidos son los gatos amarillos como lo que tengo en mi foto de perfil mi gatito Gaby que ya es adulto y como vivo en el campo solo viene a comer que bien vive el gatete Cris me encantan todos los muñequitos que haces son muy bonitos y tienen pinta de ser muy suaves espero algún día poder conseguir alguno pues la verdad que sí que son unos suavecitos porque son de telita de peluche pues yo espero también que algún día podamos ir para allá para Canarias y nos podamos conocer en persona y nos dice este es Barbilla un panza de punto hecho en homenaje a vosotros y lo tengo siempre a la vista para recordaros lo imprimo aquí para que vosotros también podáis verlo y demostraros lo que os aprecio ánimo y no dejéis que nada ni nadie os derrumbe es la foto que nos ha enviado del panza de punto oye pues está súper chulo está súper chulo el panza de punto oye sí 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 está súper cuco pues Ari muchísimas gracias por la flor por la tarjetita del gatete o sea te gustan los gatos amarillos yo tiendo más a a gato blanco negro gris no sé pero me da absolutamente igual he tenido un montón de gatos y de varios colores de hecho cuando yo era pequeña mi abuela tenía un gato así de estos así anaranjados a tigrado que se llamaba trapito y me acuerdo que bueno mi abuela vive en el campo y estaba y también venía venía a comer y en invierno sí que estaba por ahí pululando porque en Teruel hace mucho frío en la calle en invierno pero era muy independiente ese gato iba y venía a su antojo vale me lo apunto aquí me apunto aquí el nombre y así no lo pierdo y lo colgaré con mucho cariño y mucho amor en el árbol de navidad muchas gracias Ari un beso y la carta me la guardo pansepunto que chulo me ha gustado el pansepunto voy a tener que aprender a hacer puntos vale ok vamos a ver que más tenemos que más tenemos 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 la grande por el final que me gusta verlas al final bueno pues tenemos uno estará gota Adriel vamos a ver lloré las cartas tenemos un problema a la hora de abrir holi una estrellita es oh Adri Gamer bueno pone ahí el nombre y aquí nos dibuja un jibanyan y pone feliz navidad vale ahí está y esto ah esto si lo hacemos así se hincha un poquito eh en 3D titín está super cuqui a ver tenemos tenemos una notita si señor hola Chris y Edu feliz navidad y año nuevo el 2018 se acaba y empieza el 2019 espero que lo estéis pasando bien con el Yo-Kai Watch 3 y el Super Smash Bros Ultimate muchas gracias por todo me habéis sacado una sonrisa eh besitos Adriel o Adri Gamer pues muchas gracias Adriel vale como ya pone aquí el nombre no tengo que ponerlo así que queda pendiente de colgarla en nuestro árbol de navidad muchísimas gracias un besote me hace mucha ilusión recibir estas cartitas sobre todo cuando son tan poquitas vamos allá Marta Jiménez he dicho que no iba a decir el apellido bueno hay muchos Jiménez por el mundo vamos a ver que nos manda Marta nos manda epa que se me cae ay Chris que estás torpe nos manda una botita de navidad con un gatete ahí y pone B I C por detrás pone su nombre Marta le pongo una cuerdecita y lo colgaré hola a todos Edi, Cris y Barbie y Cia felices fiestas y feliz navidad espero que paséis un muy buen año nuevo 2019 y que seáis felices y lo seamos también un beso y un abrazo se os quiere Marta ahí está y nos pone un gorrito de Papá Noel un paquetito de regalo y un arbolito de navidad pues muchas gracias Marta por la botita de navidad vale le pondré cordelito y la colgaremos en nuestro árbol el domingo el domingo 22 sí 22 por la tarde no os lo perdáis no os podéis perder nuestro directo especial navidad con lo que tengamos y si nos llegan cartas después pues igualmente la sacaremos en vídeo y la colgaremos en el árbol claro que sí vamos a ver esto es de Andrea hola que bien salido este y Andrea hola Andrea ¿cuántas cosas Andrea? a ver ¿qué es esto? ¡Hale! vale ahí dice hola Barbilla me llamo Andrea yo sigo desde hace un año quería haber mandado un adorno el año pasado pero no me dio tiempo a hacerlo pero este año sí me dio mucha pena el vídeo de Cris diciendo que no se había llegado ninguna carta así que os envío varios por si tenéis que llenar el árbol que mal ha hecho Andrea os quiero mucho bueno pues sí nos envía varios adornos de goma eva brillante un corazoncito con el cordelito puesto así me gusta una estrellita y esto está muy chulo por aquí es medio brilla medio no porque solamente está por un lado y estos churretes bueno son arbolitos son como árboles de navidad o carámbanos las heras azules parecen carambanitos de hielo ¿vale? pero también pueden ser arbolitos de navidad están muy cuguis miren como brilla la purpurina brilla brilla muchas gracias Andrea mira pues ya con esto a lo tonto a lo tonto pues ya tengo cuatro de Andrea fíjate ya puedo rellenar un lado o sea un cuarto y parte de otro cuarto o sea cuarto y cuarto y medio podemos rellenar cuarto y medio de árbol gracias Andrea ahora le pondré así ataré tu nombre ahí un beso un besote vamos a ver vamos con la de Naka Naka Yoshi es tan bonita que no quiero romperla es tan bonita la carta ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? ¡a jover ñan! en papel de este manualidad porque todo lo que está perfilado no está pintado es en relieve vosotros no lo podéis ver bien pero todas estas líneas negritas hiper finas es recortado o sea está en relieve todo qué chulo claro y luego el papel está puesto sobre otro papel de fondo Naka es un artista de verdad es una artista tengo purpurina por aquí a ver ¿qué más? ¡ay! tenemos más cosis tenemos más cosis tenemos una cartita ¡ay! por dios es que es tan adorable y me encanta Japón porque tiene unas pijaditas tan monas ¡felices fiestas! les mando un abrazo gigante a todos a las gatas moderadores y suscriptores a todos les deseo lo mejor hasta la próxima y adiós Laura que es Nakayoshi es que me encanta estar en relieve ¡ay! por favor qué bonita es la carta es que yo ya me he quedado enamorada con el papel muchas gracias Laura Nakayoshi y nos envía aparte de de jover ñan o fuyu ñan nos envía un muñequito de nieve hecho así en plan papel reflexia ¿vale? porque está ahí dobladito y un pequeño papá nuez para colgar en el arbolito muchas gracias Naka yo sabía que tú no me ibas a fallar ah espera ¿hay otra carta o es la misma? ¡ah sí! hay otra es de Cris hola chicos ¿cómo están? esta es mi segunda carta de navidad ¡sí señora! ¡sí señora! de hecho tengo los adornos del año pasado que nos enviaste ¿cómo la están pasando? ¿recibieron muchas cartas este año para decorar el árbol? de momento no espero que sí dice pues de momento poquitas pero bueno la recibo con mucha alegría y y lo pondremos en el árbol igualmente esta vez dice un papá noel y un muñeco de nieve con origami ¿qué van a comer en estas fiestas? yo no sé si pedir Kentucky o sushi el Kentucky es típico para las fiestas ¿ah sí? o sea el Kentucky es típico allí en Japón para las fiestas no lo sabía aquí en fiestas es muy típico lo típico es hacer asados al horno ¿vale? piernas de cerdo al horno paletilla de cordero cordero troceado al horno ¿qué más se suele hacer? cabritillo también en catalonia es muy típico el día de San Esteban que es el posterior a Navidad hacer canalones sopa de galets que es un caldo de sopa con unas caracolas de pastas gigantes sí son así cerneros ¿qué más se come aquí? pues eso mucha carne carne en salsa al horno gambas mariscos yo qué sé hay mucha aquí hay mucha gastronomía hay muchas cosas variadas cada casa es un mundo porque cada casa tiene sus cosillas típicas pero sí yo creo que lo que más suele ser lo más típico de aquí es un aperitivo un pica pica pues con con gambas y palitos estos de cangrejo un poco de marisco ¿no? el jamón que no falte el jamón obviamente están muy de moda los canapés y luego un plato potente pues que puede ser desde zarzuela de marisco que es de pescado que es un guisito así de piscado con salsita y tal o carnes al horno yo creo que es lo más típico carnes al horno yo todas las navidades no ha faltado en mi casa una un tipo de carne al horno ya sea solomillo o eso o cabritillo o no cochinillo nunca pero bueno o ternasco ternasco es muy típico de aragón lo hace mi abuela bueno y canelones pues eso ya me está entrando hambre chicas muchísimas gracias a todos Naka muchas gracias un besote guapa te queremos ay no espérate como me queda otra me va a ir sin esta pues eso Naka te quiero te queremos mucho Edu y yo espero que vosotros lo paséis también muy bien vamos a ver esta última de esperanza con esperanza espero yo las próximas cartas que lleguen pronto que tenemos aquí a ver tenemos una carta vale mira que viene envueltito oh es un reno es un reno hola Chris y Edu llegué a vuestro canal por una guía de un juego y llevo unos meses viendo vuestros vídeos pero el otro día te vi Chris tan apesadumbrada porque no llegaban las decoraciones navideñas que finalmente hoy decidí de suscribirme al canal y enviar un adornito navideño y que bueno no me ha dado tiempo hacer algo no si no me ha dado tiempo hacer algo más de videojuegos porque estaba enfrascada en hacer estos renos rodolfos para mis familiares y amigos espero que os guste ánimo para estos momentos difíciles esper pues esperanza muchas gracias bienvenida al canal un beso espero que sigas con nosotros que las guías que podamos haber hecho te hayan sido útiles que las que podamos hacer en un futuro te sean también útiles y que si ves solamente vídeos por verlos y pasar un rato con nosotros divertirte pues espero que te diviertas muchas gracias y muchísimas gracias está súper genial está súper genial este después mira me encanta la nariz después del árbol se va a ir a la estantería durante un rato está súper chulo no tiene por qué ser de videojuegos pero está súper chulo me encanta el arte que tenéis aquí con el triqui triqui este del punto pero a mí se me va a fatal bueno tampoco lo he intentado pero es que yo creo que no voy a poder hacerlo muchas gracias Esperanza un mega besete tu pequeño Reno Rodolfo me ha alegrado un poquito más de momento no tenemos mucho pero tenemos unas cuantas y lo importante es que hay mucho amor concentrado en estas cartitas en estas manualidades y y eso es lo más importante para mí ¿vale? me emociona es que estas fechas me emociono mucho muchísimas gracias están súper chulos todo todo lo de Naka lo de Esperanza lo de ¿quién más? lo de Andrea lo de Saúl todos lo de Samuel todo 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 es genial chicos muchas muchas gracias recordad que el directo especial Navidad decorando el árbol será el domingo por la tarde exactamente la hora no lo sé ¿vale? el domingo por la tarde a partir de las 4 de la tarde lo haremos cuando Edu tenga un poquito de ganas también así que muchísimas gracias a todos por vuestras decoraciones chicos aún estáis a tiempo de enviarnos una decoración para el árbol porque si no nos llega para ese directo ese especial directo igualmente haremos vídeo enseñándolas y vídeo colocándolas en el árbol que no falte que no falte os queremos muchísimas gracias y hasta luego espérate que no sé qué botón al igual me equivoco no me equivoco sí